Muy buenas noches, queridos compañeros, colegas, aquí en nuestra sesión de tecnología en el programa Política Económica con el licenciado Pedro de los Santos. Un servidor como siempre aquí, como cada miércoles, Juan Jiménez. Traemos un tema bien interesante, no sin antes tomar unos minutos para hacerles saber como todo, tenemos conocimiento de esto, las fuertes lluvias que se están presentando aquí en República Dominicana, una vaguada que tenemos y creo que gracias a Dios se irá disminuyendo en los próximos días. Debemos tener precaución en los lugares que vivimos con, que son vulnerables personas y familias, pues ayudar y poder colaborar con esta parte. Audiencia, hoy tenemos un tema bien interesante, después de la suelta de Semana Santa que fue bien interesante, muy bueno para muchas personas, se visitaron familiares y demás. En el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante sobre las tendencias tecnológicas en el momento actualmente. Y cabe resaltar que esas tendencias han tenido mucho auge, están teniendo mucho auge en este 2022. Según el señor Carlos Díaz, es un CEO de ET Performance, español. Carlos Díaz informa que hay cinco tendencias tecnológicas que están abarratando hoy en día a la sociedad. Y una de ellas es, son cinco, una de ellas es el e-commerce o comercio electrónico. Comercio electrónico, como ustedes saben, es la venta de cualquier tipo de servicio que uno puede presentar utilizando diferentes tipos de plataformas para poder proveer estos servicios que uno puede presentar. Hoy en día se están desarrollando muchas aplicaciones que muchas personas la están utilizando para hacer su compra, venderlo o cualquier tipo de servicio. Él explica que el e-commerce se ha convertido en una tendencia y las empresas están enfocadas en la experiencia que han tenido los usuarios al poder utilizar cualquier tipo de herramienta tecnológica enfocada al e-commerce. O sea, comprar, vender, ese servicio que ellos quieren tener. Y se están enfocando en la experiencia que sea favorable para el cliente. Sabe, cuando uno va a comprar algo por internet principalmente, uno quiere que se vea muy bien lo que uno va a presentar, lo que uno va a adquirir, que tenga un buen servicio, buena información del producto o bien. Y esas son cosas que al usuario, nosotros como usuarios finales, cuando vamos a adquirir ese tipo de servicio, nos gustaría que nos presten atención, que nos reportan de cualquier inquietud que nosotros tengamos. Y eso es muy favorable. Así que, jóvenes y quien desee emborcarse en esta parte del e-commerce, pues le damos la bienvenida porque esta es una de las tendencias que se está desarrollando. Y hay muchos beneficios que podemos adquirir si nos hemos enfocado en esa parte del e-commerce. La segunda tendencia es bien interesante, es la inteligencia artificial. De esta voy a hablar de un apartado aquí bien interesante, que lo compartió un colega de la universidad, consigniente a lo que es la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Funciona combinando grandes cantidades de datos con procesamiento rápido e interactivo y algoritmos inteligentes, permitiendo al software aprender automáticamente los patrones o características de dichos datos. Me explico. Si, por ejemplo, tenemos un patrón de que, o algún código o algún software que está implementado, podemos simular cualquier tipo de necesidad que tengamos. Esta parte de inteligencia artificial puede emular esos datos y puede convertirlo en algo real. Hoy en día se están desarrollando múltiples plataformas enfocadas en esa parte de la inteligencia artificial, incluyendo robots, incluyendo máquinas inteligentes que pueden pensar y pueden tomar decisiones ya con informaciones suministradas que nosotros le damos. Ellos pueden utilizar de una manera eficiente. Creo que hace una semana toqué la parte de la casa de Bill Gates, donde esta casa y algunas otras personas más, algunos filántropos tecnológicos han tenido la oportunidad de desarrollar su casa, su vivienda, su hogar, utilizando la inteligencia artificial. Muchos tienen robots que pueden servirles, que les sirven de sirviente, de hacer cualquier tipo de tarea. Pero estos robots o estas máquinas inteligentes es que se les provee información a estas máquinas, se les programan y actúan en base a las informaciones que nosotros les suministramos. Claro, esto está desarrollado de una parte bien interactiva con algoritmos inteligentes que son desarrollados por personas que tienen esas capacidades para hacerlo. La otra tendencia, la tercera tendencia, soluciones de inteligencia y análisis de datos. El potencial de datos tendrá una mejora debido a las herramientas de integración que nosotros tenemos. Hoy en día hay muchísimas soluciones que podemos nosotros implementar o utilizar como Business Intelligence. Esta es una parte bien interesante de análisis de datos, donde uno puede tener cualquier tipo de información robusta, que sean informaciones robustas de una empresa X, que esas informaciones vayan a un lugar, a un software o a una herramienta tecnológica. Y de allí, de esas informaciones que él hace un arqueo, hace un análisis, podemos sacar múltiples decisiones. Ante estas herramientas, cabe destacar que se pueden contestar múltiples preguntas, como ¿qué sucedió en XME? ¿Cuánto vendí? ¿Qué se necesita? ¿Qué yo puedo ver más allá? Te hace un arqueo, un análisis total de toda tu data, todas las informaciones que tú tengas a través del tiempo. Eso ayuda a la toma de decisiones de la alta jerarquía, de los gerentes de las empresas, los dueños y demás. Esto se está aburcando muchísimo. Es bien interesante porque aquí en República Dominicana, muchas empresas están utilizando la parte de análisis de datos. Y como todos sabemos, la información es un bien que cuesta muchísimo y tener la información real-time, en tiempo real, es una parte muy interesante que hoy en día se está utilizando. Y puedo utilizar estas herramientas donde quiera que te encuentre, donde en cualquier lugar, tiempo, remotamente, como tú entiendas, porque está disponible, claro está, si tiene internet para realizar esa búsqueda. Otros no lo utilizan, pero son ya un poquito más ambiguos. Y a través del tiempo se está desarrollando múltiples herramientas para eficientizar ese proceso de análisis de datos. Así que, bienvenido sea el que pueda desarrollar y que pueda implementar herramientas que puedan utilizar esta parte bien interesante del análisis de datos. Empresas como Microsoft o Oracle han desarrollado múltiples propuestas también que muchas personas, incluyendo empresas bien grandes, las han estado utilizando. El cuarto punto, uno de los puntos bien interesantes que a muchas personas le temen a esto, es información en la nube. La nube. No es más que informaciones en internet, alojada en un lugar. Claro está con la diferencia que usted tiene, por ejemplo, un centro de datos y puede alojar información en su centro de datos a nivel de infraestructura, aquí localmente. Ahora bien, las informaciones van a tener en diferentes lugares porque eso te puede ayudar a ti a poder tener más espacio, una. Otra también puede eficientizar los costos de la empresa a medida que tú desarrollas o migras esas informaciones que tú tienes localmente aquí, por ejemplo, en República Dominicana, y puede también tener esa misma información en otro lugar. Cabe destacar, como explico, que se reducen los costos cuando nosotros invertimos en esta parte de la nube. Tu información está bien reguardada siempre y cuando lo hago con personas que son bien responsables o un partner que te pueden recomendar a fin de que puedas averiguar tu información. Si sucede cualquier tipo de problema o hay un terremoto en el lugar donde se encuentra la información, tú tengas esa información reguardada en la nube, que se sabe, que es limitada el almacenamiento que tenemos cuando almacenamos en la nube. Como último enfoque, como última tendencia, el señor Carlos hace mucho hincapié en la transformación digital. Una de las principales tendencias, y la entendemos y la conocemos, es la transformación digital en todo el sentido de la palabra. Es bien interesante que aquí en República Dominicana se ha estado invirtiendo muchísimo en esta parte de poder eficientizar asuntos, procesos que se hacían manualmente, análogamente, y han estado emigrando a esta parte de la transformación digital. Es por ello que se recomienda invertir en plataformas o herramientas tecnológicas para que nuestra transformación digital tenga un auge muy bueno. Apoyamos a aquellas personas aquí, principalmente en República Dominicana, muchos colegas que tengo han apostado a esta herramienta, de poder desarrollar herramientas para una transformación digital más eficiente aquí en República Dominicana. Apoyemos a esos colegas para que también podamos eficientizar nuestro bien que tenemos aquí en la República Dominicana. Y apostamos a las personas de aquí, a nuestros colegas tecnológicos que tienen esa mente que puedan desarrollar ese tipo de información, ese tipo de herramientas, y están bienvenidos. Les felicitamos y que sean bienvenidos. Pues estas cinco tendencias han tenido mucho auge. Esperamos que aquí en República Dominicana la juventud, principalmente, pueda aborcarse a ella y podamos sacar provecho de ella. Yo personalmente he tenido muchos resultados y esos resultados también quiero transmitirlo a los jóvenes, principalmente, y a los maduros también, que puedan tener una idea y puedan desarrollarla de una forma más eficiente. Pues, mis queridos colegas, esto ha sido todo por hoy. Estas cinco tendencias, analícenla y pónganla en práctica para que podamos sacar provecho de la misma. Se despide con mucho gusto el licenciado Juan Jiménez. En lo adelante viene aquí la compañera Liranzo para nuestra información sobre marketing digital. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!